Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos con el primer review de este año y por supuesto hay que empezarlo por todo lo grande y tengo en mi mano la base de maquillaje que ahora mismo está siendo viral por todos los lados por un vídeo que hizo Glamzilla os subí como un mini reel probándola por Instagram y la verdad que flipé con la cobertura que tenía yo estaba en la Compré Look Fantastic hace ya unos meses y lo típico que la dejas en el cajón se te olvide de repente ves un vídeo y dices que yo la tenía, así que hoy vamos a poner a prueba porque muchos me habéis preguntado si controla los brillos hoy vamos a probarla y junto con esta base tengo primer, tengo iluminadores, tengo coloretes al igual que también labiales, máscaras de pestañas y de todo así que espero de verdad que estéis muy bien y vamos a empezar el año con un review que vamos a ver que sale de aquí que por cierto, Laura Mercier que muchos me preguntáis donde comprarla, como os he dicho está Look Fantastic y el código de descuento que tengo está disponible, ¿vale? os voy a dejar como siempre en la descripción el código de descuento y luego también todos los enlaces de los productos que os enseñe en este vídeo dicho esto, vamos a empezar primero por el primer porque aunque ponemos una base de maquillaje quiero también probar algunos primer y ver cómo funcionan estuve viendo y hay dos nuevos sobre todo este de aquí me llama mucho la atención porque Rimmel se ha subido al carro y ha sacado, pues digamos que su versión del Flawless Filter de Charlotte Tilbury, ¿vale? y tenemos de la línea Multitasker Better Than Filters y es un primer y también una base iluminadora y luego también tenemos un nuevo primer de Revolution el Hydra Matte Primer que todo lo que sea hidratante y mate esto hay que ver cómo funciona así que voy a empezar primero por el Hydra Matte y este lo voy a aplicar obviamente solamente en un lateral del rostro la textura me gusta porque es bastante ligerita y lo que quiero ver es si de verdad se me queda la piel como un poquito acabado mate o no porque todos los que son hidratantes y mates al final todo tira para un lado sí que se ha comido algo el brillo no muchísimo pero sí que se nota que en este lado tengo mucho más brillo y este de aquí se le ha comido algo el primer así que de primeras positivo, ¿vale? esto me ha gustado que sí que si visualmente se vea que se ha comido el brillo la textura tiene un pelín de densidad y a la hora de aplicarlo no notas la piel para nada seca porque lleva la parte hidratante lo que habrá que ver es si se nota algo de diferencia con el control de los brillos pero me gusta que de primera sí que se vea mate ahora obviamente habrá que valorar si de verdad funciona o no el producto y vamos a ir a por la joya de la corona que es el primer de Rimmel que os he enseñado que tiene muy buena pinta ¡Uh! y está aplicado ¿Hola? me mola el aplicador no está nada mal tiene buen brillito yo he cogido el tono 001 Fair ¿vale? que es el más clarito porque como al final lo uso como iluminador y como primer para iluminar pues siempre me voy a por el más clarillo pero hay varios tonos si queréis dentro de esta línea el brillito que aporta es muy bonito en la piel no tiene mucho pigmento así que no va a aportar muchísimo color al rostro pero sí que deja un brillo en la piel como primer precioso y luego cuando aplique la base de maquillaje lo quiero trabajar encima la textura se sienta bastante bien se mantiene como un poquito húmeda pero se sienta bastante bien y el brillo es muy bonito vamos a reconocerlo es muy bonito voy a continuar con las cejas y Maybelline también ha lanzado un lápiz nuevo que es como si fuera la parte de eyeliner para crear el trazo y luego también tenemos el gel para sellar y la parte de abajo el gelecillo no está malo o sea chiquitillo pero lo que queremos ver es la parte de arriba que es la puntita finita lo único a ser un producto que viene con dos cosas en ambos lados voy a tener que utilizar un gupillón para poder pinar las cejas sí que os digo me estoy quitando el tatu así que vais a ver que en algunas zonas que antes había como un pelotuado ahora ya no así que vamos a ir primero rellenando las calvas y me gusta porque es un eyeliner la verdad que bastante fino y crea un trazo muy real para que se parezca al pelo en la ceja izquierda que es la que tengo como con más pelo natural sí que he podido falsearlo bastante bien y rellenar en algunos huecos y la derecha que es la prueba de fuego en la zona delantera donde tengo la calva me ha costado un poco pillarle al final el truquito pero la verdad que me ha flipado como ha quedado lo único que en esta zona como no tengo pelo de base necesito un poquito más de tiempo hasta que lo pueda hacer pero me gusta porque como no es un lápiz que aunque yo soy fan del lápiz vamos a reconocerlo pero puedes ir creando esos tracitos y dejar la ceja lo más natural posible si tenéis las cejas bien pobladas o solo tenéis alguna calvilla esto os va a gustar más que un lápiz porque solamente tenéis que rellenar y ya estaría sobre todo aquí es donde está el aprobado de este lápiz en esta zona ahora vamos a ver si aguanta el día pero aquí es donde de verdad está el aprobado y me ha gustado un montón y llega el momento que todos estábamos esperando vamos a poner a prueba la base Real Flawless de Laura Mercier y vamos a ver que tal queda en la piel durante el día porque si la aplicación es bonica pero la duración todavía no lo sabemos estoy viendo en la web de Lufantastic y pone que es una base de maquillaje que va a durar hasta 12 horas tiene una textura ligera como una pluma cosa que os puedo decir que es real una cobertura media y un acabado natural tiene también una fórmula rica en antioxidantes que va a difuminar líneas de expresión poros y la palabra imperfección no me gusta así que manchitas y marquitas lo dejamos ahí y os tengo que leer la cosa que más curiosidad me causa de esta base es que tiene una tecnología auto balancing que combina polvos de seda de bambú con una matriz hidrolipídica para hidratar la piel y minimizar la apariencia de brillos igual que el primer hidrata y controla vamos a ver cómo funciona esto el packaging es de cristal tapadera y pump así que vamos a poner la prueba los pumps de Laura Mercier son siempre muy escasos porque al final las fórmulas vienen con mucho pigmento así que yo ahora mismo he aplicado dos pumps y bueno ahí podéis ver un poco la textura que no es tan líquida líquida pero sí que se ve bastante líquida y voy a utilizar mi brochita de Clinique de base de maquillaje en el vídeo Glamzilla utiliza una de Make Up For Ever pero no la tengo así que utilizamos esta de aquí y como veis con una pasada mirad lo bonita que se queda o sea cubre muchísimo esta base de maquillaje y estoy utilizando una brocha que no deja tanta cobertura vale así que si utilizáis una más densa ahí habría muchísima más pero la verdad que cobertura tiene la textura sí que os digo porque el día que la apliqué es súper súper ligerita que es algo que me gustó porque literalmente es como si no llevaras nada en la piel y del acabado es lo que os quiero enseñar porque el día que la usé tenía la piel un poquito seca y en la zona de la nariz y el entrecejo que es la que suelo tener un pelín más reseca pero a la vez grasa no tiene mucho sentido me empezó a marcar mucho los pellejos y no me gustó nada 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 entonces ese día no la probé todo el día no sé cómo va la duración pero sí que visualmente no me hizo mucha gracia el acabado y ese sería el acabado con dos pump un pump en total vale de la base de maquillaje este glow que veis es parte de la base y parte de mis cremas hidratantes vale el completo pero la piel se ve bastante bastante bien incluso el lado con primer tanto para matificar como el de brillo también se ve muy bien y os la voy a enseñar también bien de cerca vale para que la podáis ver cómo se queda en la piel la verdad que os prometo que la textura sí que me gusta porque es muy 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 ligerita antes de continuar podemos apreciar que las cejas no se han ido después de aplicar la base de maquillaje porque si yo soy de esas que se maquilla las cejas antes de la base de maquillaje y luego siempre me toca retocar ¿por qué lo haces? porque me gusta entonces no ha hecho falta sigo teniendo las cejas intactas ahí lo dejo otra parte positiva vamos ahora a darle un poco de dimensión a este rostro que está bastante plano y voy a continuar con el de Revolution Pro el Glow Edit en el tono Medium este no es que sea nuevo del todo pero yo no lo había probado así que vamos a ver cómo va el tono eso sí lo veo un poco oliva o sea no llega a ser totalmente como un color cálido neutro lo veo que tira un pelín al lado oliva pero vamos a ver cómo se trabaja principalmente se trabaja bien ¿vale? pero es el tono que no soy yo muy es que no me gusta nada el tono es que esto es de que ya eres un poco pijotera para algunas cosas no lo veo un tono bonito para hacer contorno bronceado porque no tira ni al cálido ni al frío y se queda un tono un poco raro sí que marca sí que la fórmula de 10 porque me gusta mucho lo bien que se ha quedado como integrada pero le falta que se quede más un tonito bonito este no me ha hecho mucha gracia pero bueno hoy hay que probar cosas ¿no? pues nada y bueno volvemos de nuevo al de Rimmel al primer iluminador y quiero aplicarlo encima para ver también cómo se trabaja y si podemos darle ese puntito de luz natural a la piel que siempre queda muy bonita sí 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 este es un sí este va a ser un sí todo el día porque es muy bonito el brillito que aporta la verdad que deja un brillo muy natural no mueve nada la base de maquillaje ni el corrector que no se ha llevado todavía nada con polvos sueltos y se queda precioso así que sí rotundo y ahora encima vamos a pasar al colorete que este llevaba mucho tiempo en mi carro de look fantastic y tenía muchas ganas de probarlo y es de la línea hidramaniac de urban decay la verdad que estuve viendo algunos vídeos y es como una textura en gel uy que puntita más finita una textura en gel lleva aceite de marula entonces va a ayudar a aportar hidratación y a darle tonito a la mejilla oh 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 y bastante pigmento que tiene este colorete bueno cogemos nuestra brocha de coloretes vamos a impregnar bien y vamos a trabajar si lo estoy trabajando encima del polvo porque me gusta vale así que tenerlo en mente que si queréis lo podéis trabajar directamente en la piel pero es que yo los productos en crema lo que es el colorete me gusta más trabajarlo encima del polvo porque no tengo que aguantar mucho más durante el día y bueno con esta manera de poder de aplicarlo en el dorso y luego ir cogiendo lo podemos modular para no tener tanto color de primeras pero mirar la diferencia en lado con y lado sí o sea este colorcito esta mejilla Heidi que he odiado por tantos años y que ahora estoy amando es muy bonito precioso o sea precioso no está nada mal nada nada mal y bueno vamos a pasar ahora a los ojos y en esta ocasión tengo solamente máscaras de pestañas que ponen a prueba vale porque paletas no he visto así ninguna nueva que me llamara la atención si hay alguna que queréis que pruebe ponédmela en los comentarios pero estuve viendo que Anastasia tenía nueva máscara y también Rime le había sacado un primer así que vamos a combinarlas y a ver que pestaña deja y antes de nada llevo un lifting de pestañas vale no son pestañas falsas son mis pestañas lo único que me ha hecho como esa curvatura para que se mantengan un pelín más curvadas así que la curvatura obviamente no vamos a poder ser muy no puedo valorarlo tanto porque ya la tengo curvada yo pero vamos a valorar la intensidad que aporta el primer o como va por si son la máscara de pestañas así que vamos a empezar primero por el primer y este es de Rime el Ultimate Boost Volume Primer y vamos a aplicarlo solamente en un ojo estos primers suelen ser como de color blanco este parece que tiene un poco color crema así que tampoco deja la pestaña como tan asustada pero bueno voy a dejarlo que se seque y así mientras voy a aplicar la de Anastasia en el otro ojo que esta es la Last Scoop y es una máscara que va a aportar longitud y volumen cosas que me gustan de esta máscara de pestañas el cepillo no es que coja mucha cantidad de producto pero lo que coge lo reparte super bien peina muy bien la pestaña y como veis la abre perfectamente para que no se quede como apelmazada en ninguna zona reparte muy bien el producto y flipo con el resultado la verdad que se queda bastante intensa con la primera capa voy a dejarlo que se seque como siempre y aplicamos ahora una segunda capa pero ya que tenemos seco el primer de Rimmel vamos a ver como queda eh alguien me madre del amor hermoso pero que está pero 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 se nota se nota el primer pero un montón pero por favor podemos mirar esta pestaña por favor esta era preciosa pero habéis visto que longitud ha aportado el primer y más intensidad en toda la pestaña porque al final ha agarrado mucha más cantidad de producto ya que el primer lo que hace es cubrir tu pestaña pero sobre todo mirar la longitud es que esto es una locura esto es una locura este primer ahora quiero probarlo con todas las máscaras que uso porque es que flipo ahora tengo que ir con este ojo todo el día sin primer esto no puede ser pero bueno vamos a ir a por una segunda capa de la máscara solamente de Anastasia ahora parece que voy a dejar mal a la máscara de Anastasia pero en sí es una muy buena máscara de pestañas porque el ojo sin primer se ve preciosa la máscara de pestañas con una capa me ha gustado mucho volvín que la he separado y la intensidad que le ha dado y con dos capas le das mucha más intensidad pero se queda una pestaña preciosísima me gusta un montón porque de verdad que abre muy bien la mirada la cosa es que si la comparo con primer obviamente este ojo es flipante porque es que como me llega hasta la punta hace que la máscara de pestañas se agarre hasta la punta de mi pestaña y me de ese efecto de pestaña muchísimo más larga y obviamente más intensa yo flipo flipo con el primer y mirad que he probado primers en el pasado y si te dan a lo mejor más grosor y te deja un ojo pero este ojo no es normal por favor o sea de verdad de verdad este pestaño es increíble tenía que haber empezado el vídeo directamente con el primer en vez de con la base de maquillaje estoy flipando dicho esto vamos a terminar a ver de flipar porque tenemos que sellar nuestras cejas y tengo el nuevo brow freeze gel de Anastasia que es igual que el tarrito que tenían pero en formato en gel el packaging es muy gustosico porque es como suavecito vale no como el de la sucio pero suavecito y el cepillo es en forma de peine y se parece bastante al de Benefit vale también os lo comento que sería para dejar el producto y luego ir peinándolo vale entonces yo voy a peinar para arriba porque tampoco me gusta dejar demasiado producto en mi ceja pero la idea es que podamos hacer lo mismo que con el gel pero con este tipo de producto y yo lo prefiero porque es mucho más cómodo pero como veis dependiendo de como peine se queda el pelo para arriba y en la otra ceja voy a ir a por el de Maybelline y entre estos dos geles depende mucho del gusto del acabado que vosotros queráis buscar vale si buscáis una ceja con acabado más natural que simplemente fije un poquito el pelo pero que tampoco se te quede muy tiesa os diría que este combo está perfecto yo os digo que la parte de arriba me sigue gustando pero si buscáis una ceja fija que podáis peinar si os gusta ese efecto lifting de levantar mucho más la ceja este sería la mejor opción porque si es que se queda muchísimo más durita más apermazada más fija y poder levantar más el pelo así que aquí depende del acabado que busquéis y por último vamos a pasar a los labios que también Rimmel ha sacado el Thrill Seeker Glassy Gloss y había varios tonos pero bueno quisiera por uno natural y sencillito y el aplicador también es diferente pensaba yo que era el aplicador gordito pero no es también así más planito y este en sí solamente le va a dar un poco de brillo sí que es un gloss entonces hay un poquito más de densidad pero no parece nada pegajoso y me gusta que el tonito sea bastante natural este obviamente hay que reaplicarlo durante el día pero me gusta la textura del gloss sobre todo porque estos solo os quedan bien pero si lo queréis combinar con cualquier labial que tengáis obviamente lo mejoráis mucho más pero me gusta mucho la textura así que ya tenemos el maquillaje para el día de hoy que es como natural pero obviamente tenemos nuestras partes que son puntos importantes que solamente una adicta al maquillaje se daría cuenta si no diría una uy el maquillaje para el día a día sí pero no hay cositas que la verdad que son bastante interesantes en este día entonces de primera la verdad que me gusta la base de maquillaje se ve bastante bien creo que el otro día estaba con la piel un poquito más seca y hoy con los serum la he preparado un poco mejor me gusta muchísimo el colorete me gustan mucho las máscaras de pestañas al igual que las cejas me ha gustado un montón y el gloss es sencillito normal natural y la verdad que está bastante bien entonces os veo en un rato con lo natural sin nada de foquitos para ver que tal se ven los productos y obviamente al final del día vamos a ver por favor que todo termine bien 3 y cuarto de la tarde y así es como se ve la piel el natural que como veis hay bastante glow bastante brilli brilli pero no ha perdido nada de cobertura el colorete todavía se ve bastante bien al igual que la máscara de pestañas y las cejas pero podéis apreciar que en la nariz hay algo de brilli brilli en ambos lados así que tengo por aquí una toallita que he cogido bueno papel de higiénico y ahí le voy a quitar un poquito el exceso porque este es el momento de que o lo retoco o esto puede ir muy mal ¿vale? entonces el primer si os digo que el de revolution de primeras o no funciona mucho o con esta base de maquillaje no hace la mejor función porque no me ha controlado nada los brillos se ve exactamente lo mismo en ambos lados pero la cobertura sí que se mantiene bien así que de primeras esta fórmula se supone que va a equilibrar los brillos y a ver algo me ha salido una cosa que hidrate y equilibre eso le he costado un poquito pero bueno algo de brillos de momento sí que ha salido así que aquí se me ha quedado así el papalico que sí que ha quitado algo de base de maquillaje pero la verdad que la piel en sí se ve muy bonita o sea que no me importa si por aquí se mantiene bien retocar a mitad de día no me importa para nada porque por lo demás se ve muy bien y por favor que pestañas y bueno llegamos ya al final del día son las 7 y 26 minutos y antes de nada si escucháis algún ruido de fondo es mi hermana que está entreteniendo a Chloe para que yo pueda terminar de grabar el vídeo así que vamos a ver cómo han terminado todos los productos y obviamente vamos a empezar por la base de maquillaje tengo que decir que me ha gustado mucho tanto la aplicación a primera hora de la mañana y lo bien que estaba la piel y la duración durante el día no ha ido nada mal aunque no controla los brillos ¿vale? este tipo de fórmulas de no hidrato de controlo suele ser bastante complicadito hay muy pocas que suelen hacer ambas funciones pero la verdad que en sí la fórmula no ha terminado muy mal yo ya os puedo decir que yo para mí esta base de maquillaje está más centrada en pieles normales mixtas ¿vale? más normales porque pieles secas si no hidratáis bien no os va a gustar el acabado porque se va a marcar a cualquier pellejito que tengáis y pieles grasas como no retoquéis o pongáis un buen primer que controla los brillos os va a sacar los brillos muy pronto y no os va a gustar la base de maquillaje ahora si aplicáis un buen primer o un buen serum que hidrate bien la piel las pieles secas os va a gustar muchísimo la fórmula porque la verdad que se queda muy natural y jugosita la piel pero hay que prepararla bien por lo demás la cobertura se ha mantenido estupendamente no ha perdido nada podemos seguir tocando muy bien la piel sin que haya ningún tipo de transferencia se han mantenido muy bien los productos que he aplicado a las mejillas y la verdad que me ha gustado mucho la fórmula pero para la próxima vez voy a utilizar mi primer para poder sellar todo mucho más y también creo que mis polvos porque los de Lara Mercier son un poquito más finitos más como acabado glow y creo que para esta base necesito un polvo un poquito más vamos a controlar esos brillos durante el día y así que sepa que me va a aguantar mejor pero en sí me ha gustado la fórmula ahora yo creo que el hype está exclusivamente en la pigmentación con lo ligera que es pero es una base de maquillaje como cualquier otra vale aquí ya depende de si os gusta o no os gusta pero yo la veo una base muy parecida a otras fórmulas que también he ido probando lo único que pues llama más la atención ver que con un pump haces así y te cubres toda la piel pues hay que reconocer aparte de eso el resto del rostro la verdad que ha ido bastante bien tanto en la mejilla como en los ojos así que vamos a pasar a revisar un poco todos los productos que he utilizado hoy empezando por supuesto por los que sí que me han gustado un montón voy a mencionar el de Rimmel el multitasker me ha parecido un primer precioso con el glow que ha aportado en la piel y me ha gustado mucho como iluminador yo la verdad que según que momentos me gusta como un glow más natural o en ocasiones un glow más intenso entonces me gusta también tener esas opciones y la verdad que este se ha trabajado perfectamente con la base de maquillaje no la ha movido y ha aguantado muy bien durante el día el brillo así que este aprobadísimo ah y no tiene nada de partícula o sea que bastante bien continuando por el lápiz de cejas o mejor dicho el eyeliner de cejas de Maybelline el Buila Brow me ha gustado mucho sí que hay que tener un poco más de maña y un poquito más de práctica no es tan fácil o tan no tener tanto cuidado se puede decir como con un lápiz pero la verdad que se me ha quedado la ceja súper natural me ha gustado lo bien que se me ha quedado esa zona de la calvita me ha aguantado estupendamente y no se ha perdido para nada la cobertura durante el día e incluso maquillando la ceja y luego la base de maquillaje no se ha perdido el lápiz así que eso me encanta y luego el gel de cejas si quiero algo muy natural y muy sencillito que no sea muy apelmazado la verdad que las fija bastante bien y el otro gel también tengo que decir que me ha parecido buenísimo la ceja se me ha quedado súper fija y me gusta porque a ver me ha gustado esto un poquito más vamos a reconocerlo porque me las peino para arriba y te hace un pelín más ese efecto lifting vale que es totalmente falso pero es visual y esa manera de que la ceja o el pelo esté más peinado para arriba me gusta muchísimo más me parece un acierto que Anastasia haya sacado el gel en formato así como de máscara de pestañas que haya cambiado por fin el cepillo porque el que tenía enorme no servía para las cejas y la verdad que me ha gustado un montón la formulación de su gel así que este lo pienso seguir utilizando por supuesto máscara de pestañas he flipado principalmente con la de Rimmel me ha gustado un montón el primer porque de verdad o sea esta longitud de pestaña es alucinante y me gusta porque no me ha dejado la pestaña blanca tener un color un poco más nude es como que cuesta menos el cubrirla luego con la máscara de pestañas con pocas capas cubres muy bien tu pestaña sin que se vea demasiado pesada y enseguida con la máscara te la cubre te la alarga y se queda un pestañón alucinante así que de verdad el Volume Primer de Rimmel probarlo y tengo ganas de probarlo con la máscara de pestañas última que sacaron que me apetece ver también el pestañón que deja pero este por sí solo de verdad increíble y la máscara Anastasia vamos a reconocer que también ha dejado una muy buena pestaña una muy buena curvatura y una muy buena intensidad el tema de mantener la curvatura durante el día como os he dicho antes no puedo ser objetiva porque llevo un lifting de pestañas entonces las dos se me han mantenido muy bien curvadas pero esto si solo puedo probar en otra ocasión vale pero de primeras lo que más me fijo es que no ha habido ningún tipo de caída se ha mantenido muy bien en la pestaña y me ha dejado un buen pestañón y sobre todo me las ha separado que eso también me ha gustado mucho y pasando a la mejilla he amado el color de te de Urban Decay me ha gustado un montón la formulación lo ligerita que es y este también es de las típicas fórmulas que incluso con los dedos y en pieles que no llevéis nada de maquillaje con un poquito de color también se van a trabajar estupendamente así que la verdad que ha dejado un color muy bonito y también le ha aportado pues un poquito más de luz y más de glow a la mejilla que es algo que me gusta ahora quiero ver más tonos ¿qué es lo que pasa? pruebas una y quieres ver más y el gloss de Rimmel está muy bien es un gloss sin más no os puedo decir que sea nada súper diferente es un gloss sin más pero muy bonito me ha gustado la fórmula ha dejado mucho brilli brilli y este además como es un tono así como rosadito muy sencillito sin mucha pigmentación se puede combinar muy bien con otras fórmulas o con algún labial moradito que también quedaría muy guay pero un gloss la verdad que bastante sencillito y muy bueno ahora en la parte del medio no pero no va a ser totalmente un no porque no es que sean malos productos voy a meter primero el contorno de Revolution lo que no me ha gustado ha sido el tono pero en sí la fórmula me ha parecido un acierto total porque es muy ligerita se sienta muy bien y se ha trabajado muy bien pero el tono no ha sido de mi agrado la verdad sea dicha y el primer de Revolution tengo que probarlo si no con otras fórmulas pero me ha gustado que la textura no fuera demasiado mate acartonada pero sí que notaba que me matificaba un poquito la piel pero no lo sé si va a hacer algo o no así que este tengo que darle más uso más pruebas a lo mejor con otras pases que yo conozca y ver si hay algo de diferencia pero de primeras con esta no es que haya hecho mucho así que dicho esto voy a retocar un poquito por por lo menos terminar el vídeo sin tanto brilli brilli en la nariz y ya esto esto es otra cosa así que con eso tendríamos terminado ya el primer review del año que espero de verdad que os haya gustado ya me comentaréis cuál ha sido el producto que más os ha llamado la atención de todo lo que os he enseñado y por hacer algo más divertido en estos vídeos si habéis llegado hasta el final ponerme uno de estos emojis en los comentarios así también pues vamos haciendo estos vídeos un poco más divertidos así que espero de verdad que os haya gustado ver el vídeo os voy a dejar todo el link que habla en la descripción con todos los enlaces y códigos de descuento y nada más que espero de verdad que os haya gustado que estéis muy bien y os espero aquí el jueves con un nuevo vídeo chao